Los saludamos al doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud que está en línea. Matías, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio y Rodolfo. Buen día a todos. Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contentos y me imagino que ustedes más todavía por la marcada baja de casos que se registra aquí en la ciudad de Tandil. ¿Qué lectura están haciendo? Sí, por supuesto, ¿no? Es un momento único con respecto a lo que veníamos padeciendo, sobre todo en el invierno, ¿no? Mayo, junio, la verdad que ver estos números es increíble y, bueno, sabemos que esto tiene relación absolutamente directa con la vacunación, con el avance de la vacunación. Correcto. Y esto evidentemente se refleja, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, bueno, internaciones, nada más que seis personas, tres en terapia, tres en sala general, algo que era impensado hace un mes, por decir algo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que, bueno, y verán la positividad de los test, ¿no? Porque la verdad que ver un promedio de positividad de menos, uno, dos por ciento. Matías, no te escuchamos bien, viste que la señal de celular va y viene, si llegás a saber de algún lugar que haya mejor señal, te pedimos por ahí que te corras un poquito. ¿Me escuchás mejor? Ahora un poquito mejor, sí, sí. Decía que la positividad promedio en los últimos siete días menor al dos por ciento marca también una tendencia muy importante a que esté la situación epidemiológica como está, ¿no? Con pocos casos de internación, poca gente que se complica por la enfermedad. Podemos descartar, no, nadie tiene, digamos, la bola mágica, ¿no? Pero el tema de la variante delta que se esperaba en la Argentina y que si bien hay algunos casos, por algún motivo no se ha diseminado. Mira, la variante delta definitivamente va a circular en algún momento porque ha pasado, no hay por qué pensar que no vaya a pasar en el país. Lo que sí nos ha dado un tiempo importante, digamos, ¿no? Estos meses que hemos podido avanzar con la vacuna sin tener casos de variante delta han sido muy importantes. Y cuando llegue la variante delta, nosotros tenemos el nivel de vacunación que tenemos, va a ser una variante de poco riesgo, ¿no? De pasar a ser una variante de preocupación, va a pasar a ser una variante que posiblemente cause contagios porque sabemos que hay escape inmunológico a la vacuna, pero no necesariamente haga en los estragos que hizo la situación, la misma situación de circulación viral cuando no teníamos la población vacunada. Es decir, va a circular la variante posiblemente aumente en los casos, pero no necesariamente la internación y la mortalidad. Aquí en la ciudad de Tandil se ha detectado algún otro nuevo caso de variante delta. El viajero que provenía de Miami con vacunación, inclusive por razones de viaje, tenía colocadas dos vacunas distintas, tenía Sputnik y tenía la Pfizer. Llegó a ser el resultado de que fue positivo, se hicieron todos los protocolos del viajero y demás, y finalmente era una variante delta. Así que tenemos un tercer caso, digamos, confirmado en la ciudad de variante delta, que por suerte y por todos los cuidados, los protocolos no se ha diseminado, no ha habido ningún caso estrecho ni que hayamos tenido que insopar vinculado a ese caso. ¿Pasa como siempre, Matías, que el resultado llega cuando el paciente ya está dado de alta? Sí, sí, sí. Demoró más de lo que venían demorando. Estuvimos más de un mes esperando el resultado. Bien. ¿Cuál es el perfil, justamente, de este tercer paciente? Digo, ¿es una persona joven? ¿Qué datos podemos dar? No, es una persona mayor. Cursó la enfermedad de manera bastante asintomática, digamos, con pocos síntomas, con buena evolución. Y repito, estaba vacunado con dos vacunas distintas, y ambas con esquema completo. Y así todo, la variante, el escape inmunológico se ve, ¿no? Pasan estas cuestiones. Pero sí que la transitó, digamos, como un resfrío, como una enfermedad respiratoria habitual, sin complicaciones a pesar de su edad, cosa que seguramente hubiese sido distinta si él no hubiese tenido las dosis de la vacuna. Matías, a modo de dato de color o curiosidad, ¿había sido inoculado cuatro veces? Exactamente, sí. Con Sputnik y con Pfizer. Correcto. Con vacunas con alta eficacia, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, que se inoculó aquí con lo que es Sputnik y Pfizer en Miami. Exactamente. Correcto. Y esto, bueno, obviamente no hay estudios, entiendo, de doble vacuna, pero, digamos, ¿no le ha perjudicado en nada a él, desde lo físico, por lo menos hasta el momento? No, 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 por lo menos que se haya manifestado, ¿no? No, no, nada. Correcto. Bueno, ¿no? Una curiosidad, digamos, como dato de color. Sí, a todos nos llamó la atención, ¿no? Porque la verdad que con dos vacunas que de alta eficacia, como son la Sputnik y la Pfizer, y la verdad que haber dado positivo e incluso leve, pero tener síntomas, la verdad que nos llamaba mucho la atención, era altamente probable que se tratara de la variante delta, por lo que sabemos, pero bueno, se confirmó, se confirmó ya. Estamos conversando con Matías Tringle, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Veíamos en los partes, por ejemplo, en el de ayer, 194 muestras procesadas, se planteaba que es menos del 2% de positividad, o menos del 1% de positividad. ¿Cuáles son las personas que se van a, bueno, procesar, a isopar, digamos? ¿Se trata de gente que tiene síntomas o están trabajando con asintomáticos también? No, hay un gran testeo porque justamente circulan otras virosis en los virus estacionales, que normalmente vemos con alta circulación en junio, julio, por las cuestiones que todos conocemos, de los protocolos, los cuidados, con la escolaridad, digamos, un poco suspendida en los meses de invierno, ha hecho que por ahí se empiecen a circular un poco más tarde. Y, bueno, hay mucha gente con síntomas respiratorios que se deben a, sobre todo al virus incisional respiratorio, que es el virus habitual del resfrío, que provoca generalmente un poquito más de complicaciones en los menores, en los niños, con broncopamos y con larigitis. Hoy en el Hospital de Niños hay muchas camas ocupadas con esta virosis. Pero, bueno, entonces, al haber mucha gente con síntomas, recurren al testeo y por eso logramos también estos números de testeo, que nos viene bárbaro para encontrar, digamos, lo poco que quiera circulando el coronavirus, el COVID, y que podamos hoy en día pensar en una etapa prácticamente de contención, seguir aislando a los positivos para cortar la cadena de contagio. Y con esto, si no circula la variante Delta, es muy probable que empecemos a ver partes sin casos de seguir así. Así que, bueno, lo que está circulando ahora son las virosis sensacionales que afectan principalmente a los menores, a los chicos, pero, bueno, también obviamente puede afectar a las personas mayores. Y, bueno, este alto nivel de testeo tiene que ver con eso. No hay tanta gente asintomática que se esté testeando como para tener un consumo. Claro, te iba a preguntar eso. Si continúan los testeos asintomáticos o solamente los testeos a aquellas personas que tienen algún síntoma, lo tradicional que se estaba haciendo allí sobre el hospital. No, en el mismo lugar, digamos, en los hospitales, en los centros de salud, seguimos testeando contactos estrechos y personas asintomáticas. Lo que hemos suspendido, por lo menos por ahora, mientras tengamos esta situación epidemiológica, este nivel de testeo, son los testeos estos itinerantes. Porque, bueno, la verdad que en las últimas tres salidas me han tenido muy poca gente. Y, bueno, entendemos que la situación epidemiológica nos permite, nos permite, y además el alto nivel de testeo que estamos teniendo, nos permite suspender un poco la actividad y veremos más adelante si la reprogramamos o no. Ahora, cualquier persona asintomática que quiera testearse, nosotros contamos con los reactivos PCR para hacer el test. La última de mi parte tiene que ver, bueno, con esta situación que se está viviendo, que estamos comentando desde el punto de vista sanitario. También las aperturas que se han anunciado a nivel nacional a partir del primero de octubre, algunas que van para Tandil, otras que no, en definitiva. Desde el punto de vista médico, ¿cuál es el consejo para la población? No, hay situaciones, digamos, que uno no deja de... sin desconocer que la situación epidemiológica es muy buena y que el nivel de vacunación nos da mucha tranquilidad. Recuerden cuando bajó, digamos, la primera ola que todo parecía que el COVID se había ido, pero la realidad era que teníamos casi el 90% de la población susceptible de enfermar porque no había vacuna. Con lo cual había bajado la curva, pero estábamos muy expectantes de que donde empezara a circular de nuevo la virosis llegamos a entrar en otra ola y así sucedió. La situación ahora es distinta porque ha bajado el nivel de casos, pero además tenemos casi un 50%, un poco más del 50% de población vacunada con un esquema completo, con lo cual no hay tanta susceptibilidad como teníamos antes. Con lo cual las aperturas con esta situación epidemiológica, digamos, estamos de acuerdo, lo que no... Por ahí hay hábitos que esperaría un poco, que tienen que ver con las cuestiones protocolares del Museo de Barrijo en lugares cerrados y demás, que es un hábito, la verdad que es un hábito que se ha adoptado muy bien y prácticamente hoy en día es lo que menos molesta, me parece, ¿no? Así que con un poco de prudencia nos podemos seguir manejando, pero con toda la esperanza de que realmente estemos viendo por lo menos, no el final del coronavirus, que seguramente siga circulando, pero sí de la pandemia y de la situación sanitaria que hemos vivido, que la verdad que fue tremenda, la verdad que nadie quiere pasar de nuevo por situación así. Y estamos expectantes de que pase con la variante esta, pero tranquilos con el nivel de vacunación que tenemos, aunque circule. Así que las aperturas me parece que tienen razón de ser, no es que están ahora, no la vemos con malos ojos. Sí, me parece que la gradualidad es algo que, esa prudencia me parece que la tenemos que tener. Matías, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Estamos atentos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amables. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, baja de casos, realmente estamos en 30. 31 casos activos en este momento aquí en la ciudad de Tandil, 6 nada más internados, 3 en terapia, 3 en sala general. Bueno, y hubo 3 casos de la variante Delta en Tandil, todos controlados, no produjeron aparentemente contagio, y con la particularidad de que este último caso era un viajero que estuvo en Miami y que estaba inoculado 4 veces, 2 con las 2 dosis de Sputnik y en Miami se vacunó con la Pfizer. Tiene 2 esquemas, tuvo 2 esquemas completos de vacunación. Bueno, se contagió igualmente, lo pasó de manera leve, como una enfermedad respiratoria leve, pero, bueno, la particularidad de que tenía la variante Delta, probablemente contagiado en Estados Unidos, y tenía los 2 esquemas completos de vacunación, con Sputnik y con Pfizer. Una persona mayor de edad, según lo que nos comentaba, y que, bueno, como usted bien decía, no ha tenido complicaciones. Gracias.